Si sos nuevo a un juego shooter o en el Counter Strike 2 En este video voy a sacarte varias dudas Y ayudarte a dar tus primeros pasos dentro de este hermoso juego Para estar medianamente preparado para lo que te espera Dentro del Counter Strike 2 Con la salida del nuevo Counter Strike 2 Va a llegar mucha gente a este hermoso juego Y como creador de contenido, de guías y de entretenimiento De Counter Strike, voy a entrar a hacer remake De todos los videos que tenía de CSGO Los vamos a hacer para el Counter Strike 2 Así que vamos a estar haciendo un montonazo de contenido Para toda la gente nueva y para los no tan nuevos también Dado que como sabrán, dentro del Counter Strike Me encuentro con casi 5000 horas Y en juego shooter en general, tengo arriba de 15.000 horas Además de que también vamos a estar subiendo bastante contenido Sobre como voy a trijardear bastante el MM Y vamos a ver a qué logro llegar en un corto plazo de tiempo Así que sin mucho más perámbulo, vamos a arrancar con este video, brother ¿Estás buscando dónde vender tus skins? Ya no busques más SkinFlow es la mejor opción Tiene las mejores comisiones del mercado y es fácil de usar Seleccioná las skins que quieres vender Con el link que tienen en la descripción van a tener un 2% más en sus ventas Y me van a apoyar a mí Seleccionás el método de pago Tenemos Paypal, Bitcoin, Ethereum, Litecoin, AdCash, etc Y en un corto laxo de tiempo tendrás tu dinero depositado Si tienes dudas de cómo usar la página En la descripción tienes un video que enseñe a usar la misma Y también tiene una zona de traje donde puedes meter tus skins viejas y sacar nuevas Recuerda usar el código LEMET para un 2% más en sus siguientes ventas Gracias SkinFlow por sponsorear este canal Bueno, como dijimos al principio del video Si sos una persona que viene de juegos shooters como por ejemplo Valorant, Tarkov o cualquier juego FPS Habrás que tener el juego bien configurado Con unos gráficos competitivos adecuados es muy importante Una sensibilidad, una resolución, una mira bien configurada Dentro de esto son factores muy importantes para arrancar a jugar un juego Para ello dentro de Counter Strike 2 yo ya saqué un video de una configuración competitiva El cual ya ha tenido mucho apoyo Yo lo saqué hace bastante más antes que salga el Counter Strike 2 Porque tengo la beta desde hace mucho antes Y me he podido permitir probar todas las configuraciones Y todo opción por opción para ver cuál es conveniente Tenerlas activadas y desactivadas y el por qué Vídeos sobre la sensibilidad y todas esas cosas Y sobre una buena mira también tengo Pero del CSGO viejo Se los dejo en la descripción a todos los videos Para que puedan echarle un ojo Hasta que yo actualice esos videos para el Counter Strike 2 oficialmente Que igualmente les van a acercar bastante al resultado Pero les tendría que hacer un remake Porque son videos muy viejos Mi forma de comunicar en esos momentos no era tan buena Así que prefiero hacer un buen remake Así esos videos ya quedan arriba Con mucho más información Mucho más actualizada De momento tienen eso en la descripción Cuando yo logre subir esos videos Se los voy a actualizar a los más nuevos Así que ustedes simplemente busquen el link Para todos aquellos que por ejemplo Ya tengan una buena sensibilidad Que por ejemplo vengan del Valorant Y digan Bueno la sensibilidad que yo tengo en el Valorant Me queda muy cómoda Tienen calculadoras Porque sabrán que la sensibilidad que tenemos en el Valorant No es la misma que en el Counter O sea si venimos ponemos los parámetros del Valorant en el Counter En el Counter vamos a dar 57 vueltas En las que en el Valorant dimos una Así que tienen calculadoras Que se encargan básicamente de calcular la sensibilidad Que ponemos que tenemos en el Valorant Por ejemplo te la calcula Como tendrías que poner en el Counter Para que sea exactamente la misma Bueno lo segundo que vamos a tener que tener en cuenta Es que como en el Valorant tenemos poderes Y que en el Valorant en ese juego Cumplen un rol muy importante además de Lime Acá también tenemos algo que no son poderes Pero son de crucial importancia Y se llaman utilidades Es decir las granadas que tenemos Esas 4 granaditas que ven ahí abajo a la derecha Van a ser sus mejores amigas durante todo el jueguito Y como un personal consejo Entre antes aprendemos a usarlas Que ya les voy a hablar un poquito más adelante De cómo vamos a hacer eso Entre antes aprendamos a usarlas Antes vamos a saltearnos varios rangos de diferencia Porque hay 3 o 4 rangos de diferencia Entre gente que sabe usarlas muy bien en la granada A los que no saben usarlas a su favor Porque como les digo En este juego son de crucial importancia CSGO tenían un tipo de mecánicas Y acá tienen otro tipo de mecánica Por ejemplo en el CSGO teníamos muchos humos One Weight Que básicamente eran humos que podíamos ver a través de ellos Con ciertas mecánicas Y en este no funciona tanto Por lo que lo estuve probando Pero esos son temas para otro video Que los vamos a hablar un poquito más adelante en el video Para explicarles de dónde los vamos a mostrar Entre antes ganen las memorias muscular Que sepan antes entrar a un SAI Que tienen que tirar un humo Una flash Etcétera Te van a facilitar muchísimo la vida Empecemos con eso Vamos a pasar a hablar del siguiente punto Una vez hablado de este punto Porque los voy a enlazar a los dos Vamos a dar un ejemplo De lo que me refiero El siguiente punto sería que en un mapa Ustedes van a tener que seleccionar Aprenderse Si son nuevos dentro del jueguito Uno o dos mapas va a aprenderse En mi caso Yo personalmente les recomiendo Inferno Y miréis Son dos mapas bastante dinámicos Bastante fáciles de aprender Y los más globales Que se juegan dentro Los que se juegan mucho más frecuentemente Dentro del counter Y una vez aprendido estos dos mapas Al aprender me refiero a aprendernos Las utilidades Y los callouts Aquí es donde quería llegar Y vienen de otros juegos Sabrán que es muy importante Tener muy buena escala ¿A qué nos referimos con esto? Que cuando vemos a un enemigo Por ejemplo en la zona de acá arriba Saber que esto es cabecina Para calearlo Para poder informarle a nuestro equipo Donde se encuentra el enemigo También sabrán que es muy importante Tener una buena comunicación Que en el counter strike O sea en el CSGO Disculpen Seguía pasando que Gente que estaba en águila Águila laureada Supreme Los hijos de su buena madre Juegan sin micrófono Por algún motivo Juegan en no sé qué Y no calean No hacen nada Y nada Están ahí básicamente estorbando al equipo Porque están en la partida Pero no ayudan en absolutamente nada Así que estos son juegos Que requieren de mucha comunicación Así que por favor No sean de los pedazos de f*** Que no tiran ni una cal cuando mueren Ni cuando ven un enemigo Etcétera, etcétera El video nuevo de los callouts También lo voy a dejar en la descripción Y el de las utilidades Que hablábamos anteriormente También Tengo del counter strike viejo Que igualmente Varias de ellas sirven en este counter Pero yo ya los tengo grabados A los videos de los nuevos callouts Y los nuevos humos En este counter Y los voy a sacar a medida que pueda Como dije en el ejemplo anterior Cuando yo los saque al aire Esos videos En la descripción voy a actualizar los links Así que ustedes solamente Busquen los links Que los van a tener En todas en la descripción Supongamos que ya En el mapita de Mirai Sabemos todos los callouts Y sabemos varias de las utilidades O al menos las principales Para atacar dichas zonas Supongamos que nos caigan Que tenemos 3 CT Tenemos uno en cabecina Uno en jungla Y uno en CT Bueno Sabiendo esa cal Hablamos con nuestro team Hacemos un setup de utilidades Dentro de A Para entrar al site ¿Cómo hacemos? Bueno Acá moqueamos CT por ejemplo Acá moqueamos cabecina Y acá moqueamos la zona de jungla Que son los 3 lados Por donde Los CT seguramente Estén posicionados Para defender Ahí mismo Lo que como pueden ver Vamos a venir acá Y nos vamos a encontrar Con toda la zona de jungla Esmoqueada La zona de CT Esmoqueada Y la zona de cabecina Esmoqueada Supongamos que somos un CT Y estamos defendiendo Acá atrás Y nos tiran este move Vamos a tener que Hacer alguna acción forzada Como por ejemplo Sería la que yo suelo hacer Crear este move Esperar a que explote Porque tendríamos este humo Vamos a repetirlo Por las dudas Es este Tendríamos este humo Y nosotros tiramos ese humo Y adelante Entonces comemos a través de este humo Y acá podríamos empezar a hacer Pero ya nos forza a hacer algo Y salir de nuestra zona de confort Que sería la posición De jugar con cubriéndonos Y es algo muy importante Que vamos a tocar En próximos videos Eso no es el punto De este video ahora mismo Una sola cosita Te voy a pedir Si si quedaste acá Y el video Crees que te está gustando Y te va a ser bastante útil Te invito a que me dejes un like Te suscribas Dado que quiero llegar A los 10.000 seguidores Para fin de año Y que compartas con un amigo Y te invito a Dejar un comentario De cualquier duda O cualquier cosita Que quieras comentar Para ayudarme con el algoritmo de YouTube Y que recuerdes Que casi todas las noches Nubecito a la noche Pues sería mentira Estoy en directo En la plataforma morada En la cual Como meta Para este 2023 Tenía llegar a 10.000 seguidores en YouTube Y 1.000 seguidores en esa plataforma Me creé la cuenta Hace bastante poco Y íbamos casi 500 followers Me quisieras echar un cable Y meterme un follower ahí Y la verdad que me ayudaría Es una hermosa locura Además de que pueden jugar conmigo Me van a ver jugar ahí Y ver mi progresión En el Contra Stray 2 Para que vean un poquito más a fondo Todo lo que es mis games Y demás En este hermoso juego Con la cantidad de horas Que dije que tenía Ahora si no los interrumpo más Y mientras me termino Mi mentecito para lubricar Las cuerdas vocales Sigamos con este video Esto muy importante Que lo veo en rangos bajos En lo que es el Contra En lo que era el CSGO al menos En todos los chicos Que son platas y novas Es que usa las armas De forma bastante errónea ¿Y a qué nos referimos con esto? Con todas las armas que sean SMG Tanto con la MP7 MP5 P90 MP9 Cualquier arma que se considere SMG Tenemos que disparar en el movimiento Nunca disparemos estático Porque justamente La ventaja de esta arma Es que Sacan menos vida Pero podemos disparar en el movimiento Por lo cual Aquel que tenga un rifle Es decir Cualquiera de las M4 FAMAS AWP AK Khalil Cualquiera de estas No podemos disparar en el movimiento Es decir No podemos disparar moviéndonos Sacan mucho más daño Pero no podemos disparar moviéndonos Y es este el punto Que quería tocar importante Que sepamos distinguir Cuando estamos usando una SMG Para saber usar La ventaja que tienen Que podemos disparar en el movimiento Y esquivar mucho más las balas del enemigo Para complicarle la vida O que cuando tenemos AK Sepamos que Con estas tenemos que disparar estáticos Pero estáticos Me refiero a Haciendo AD O algo por el estilo Para no estar siempre A lo siento estáticos Que nos peguen una Pero esto de la AD Es una mecánica bastante más complicada Que la dejaremos para otro video Que también lo vamos a tocar De momento Ustedes céntrense en que Con las MP7 Disparen en el movimiento Ahora vamos a dar un ejemplo Y con las AK M4 Los rifles en general Tienen que disparar un poco más estáticos Vamos a dar los ejemplos Como pueden ver Yo el movimiento Con la MP7 Puedo disparar tranquilamente Y nada Las balas van donde yo quiero Ahora con la misma movilidad Que disparé con la MP7 Miren lo que pasaría Si disparo con la misma movilidad Con una AK O con una Con un rifle en general Intentando controlar el recoil Como pueden ver No puedo controlar Y miren lo que hacen las balas Ahora miren lo que hace Cuando yo intento controlar Simplemente el recoil Como pueden ver Las balas ahí fueron Como mucho más rectas Pero yo disparé Mucho más estático Al punto anterior Tenemos que agregarle Que existen dos tipos de recoil Actualmente en el Counter Strike 2 En el Counter Strike 1 Teníamos solamente Un tipo de recoil Que era el recoil de la bala Es decir El arma no se mueve Son las balas las que se mueven Miren yo voy a disparar Sin controlar el recoil El recoil hace exactamente Lo que él quiere Eso lo hice sin Ahora tengo la bala infinita Quizás no debería haberla puesto Infinita para mostrar el ejemplo Pero las balas van absolutamente solas Yo tengo que controlar El arma con un movimiento de mau Que esto lo hago con memoria muscular Que más adelante Vamos a explicar en otro video Cómo trabajar la memoria muscular Que también lo dijimos Con las utilidades Para que las balas vayan Donde yo quiero Miren esto Como pueden ver Las balas van mucho más cerradas A donde yo quiero Ahora Como dije Tenemos dos tipos de recoil En este Counter Tenemos el recoil de balas Que sería este El arma no se mueve La bala es la que se mueve O el recoil más cotidiano Que tienen todos los juegos La verdad que desconozco Cual tiene el Valorant Sé que Te pongo un ejemplo El Valorant Porque yo sé que mucha gente Viene de ahí Con esta opción Que tenemos acá Que dice Seguir el retroceso Lo tengo en no Esto hace que Al estar en no Tenga el recoil de bala Que es el que a mí me gusta Porque vengo del Counter 1-6 Vengo del Counter Strike O sea del CSGO Y ahora me pasé El Counter Strike 2 Y no me pinta Adactarme a otro recoil Pero si lo dejara Ahora van a ver Que el que se va a mover Es el arma Van a ver que el arma Es la que busca Hacer el retroceso ¿Ven que ahora La mira se mueve? La mira se va Para todos lados Porque busca El retroceso De la bala Ahora yo tendría Que recontrolar Nada más que la mira Si la mira Yo me centro En que está arriba El personaje La bala va a pegar Con el otro retroceso La mira muchas veces Va a estar fuera del personaje Pero las balas Le van a pegar al personaje Porque depende El dibujo que haga Esto lo vamos a sacar Un nuevo video De como practicar Los recoil Etc Para que tengan Mucho más idea De lo que estamos hablando Pero lo quería tocar Al menos por arriba Para que lo tengan en cuenta Eso usen a cada uno El recoil Que le quede cómodo A mi personalmente Ya estoy adaptado Al otro recoil Al menos en este juego Estoy adaptado Al otro recoil Y no me pinta Adactarme a un recoil nuevo Así que de mi parte Yo me quedo en no Y me quedo con el recoil Que yo me centro Que el recoil Le haga las balas Y no la mira Como decía Como jugador experimentado Los consejos Que yo les quiero dar Tengan en cuenta Que ahora No se frustren Dense tiempo Para aprender a jugar El Counter Strike Puede parecer un juego A comparación del Valorant Por ejemplo Puede ser un juego Muy fácil O muy clásico De jugar Porque es entrar Y tirar balitas Pero no Creanme que tiene Demasiadas mecánicas Para la simpleza Que tiene el juego Tiene demasiadas mecánicas Con las utilidades Con los ad Con los recoil Tiene demasiada complejidad El juego Aunque parezca Muy simple Así que no se frustren Más ahora Que va a estar arrancando El Counter Strike 2 No se como lo va a plantear El Valorant Pero tengan en cuenta Que van a entrar a partidas Que van a estar en nivelado Con gente como nosotros Que también vamos a arrancar Del elo más bajo Y probablemente gente Como ustedes Que van a estar recién entrando Al Counter Strike Que van a encontrar En partidas con gente como nosotros Que obviamente Los vamos a aplastar Porque tenemos Mucho más games En mucho más ahora Es entendible O sea que no se frustren Porque sepan que Va a haber gente Vamos a suponerla Smurf Que no se como lo va a ser Valorant esto Supongo que aquellos Que tengamos 3 o 4 partidas ganadas Nos va a meter en una cola De emparejamiento superior Porque nos va a meter En una cola de Smurf Que se hace llamar Por ejemplo LoL tiene mucho este sistema En el cual cuando vos ganas 4 o 5 o 6 partidas seguidas Te meten una cola de Smurf Si seguís ganando Seguís subiendo Entonces subís rápido de nivel Y no molestás a la gente Que en realidad está jugando Dentro de esos rangos Porque son ese rango Porque están aprendiendo a jugar Etcétera, etcétera También quiero que sepan que En este juego En cualquier shooter en general Es muy importante Que tengan muy buenos auriculares Y que tengan muy buen mouse Porque por ejemplo Si tenemos un mal sonido No vamos a sonidar De donde nos vienen las balas O de donde nos pueden llegar A venir los TT O CT o lo que sea Y si tenemos un mouse malo Que tenga un lector medio jodido O algo por el estilo Siempre nos va a variar Cuanto tenemos que moverlo Entonces nunca vamos a agarrar Memoria muscular De cuanto mover la muñeca Para llegar a nuestro destino Bla, 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 bla Y si les gustaría que Hace muchísimos años Cuando llegaba a Global En el Counter Que me interesaba Trishardia para llegar a Global La cual ahora para el Counter-Straido La voy a retomar Porque me interesa Trishardia el nuevo Counter-Straido Y su sistema de rango Para ver si en realidad Está tan bueno Como prometieron los chicos de Valve Si les interesa Con los tiempos Verlos en mi stream También mente Ya saben que van a tener Todos los links en la descripción Y me van a ayudar Una locura Les puedo traer Cuando yo esté haciendo Mi rutina de entrenamiento Un video de mi rutina de entrenamiento Y hasta acá sería el video Y espero que les haya gustado Si así ya saben Que me ayudarían muchísimo Dándome un rico like Suscribiéndose Compartiendo con un amigo Para llegar a los 10 en YouTube Y a los 1000 en Twitch Mucho más para decir Recuerden que mi nombre es Lomet Y nos vemos en un próximo video Brother Bye bye